Despacito, quiero ser algo muy despacito Depende que te digo y vamos a estar abrindo Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero ser algo muy despacito Quiero conocer este palabrerito Que se acuerda cuenta con el manuscrito Sube, 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 sube Quiero rebanar tu pelo, quiero ser un abrigo Quiero ser esa mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, baby, déjame sobrepasar tus tomas de peligro Hazme provocar tus gritos, mi querido es tu peligro Si te brindó más o me damos, yo sé que te has sentado Debo no cuentarlo, o a mí te has sentado Sabe que tu corazón dormido en hace bomba Sabe que su bebo está mudando en el bombón Preparo de mi boca para ver como no sabe Quiero, quiero ser un enamorado, no te cabe Yo no tengo con prisa, yo me quiero dar el viaje Embozamos al lento, desprezamos Despacito, vacito, sabe, 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 sabe No vamos a pegar, un poquito, un poquito Ponte en tu belleza, con tu santa creza De querer a mi ser con tu belleza Pacito, vacito, sabe, sabe, sí No vamos a pegar, un poquito, un poquito Ya que es la belleza, ahora me parezca Pero vamos a pegar, un poquito